Hey bienvenido. En esta ocasión, te traigo este top 5 de los animales más antiguos y raros que viven en nuestro planeta tierra. Considerados como fósiles vivientes. Animales que jamás imaginarás que existen, viviendo desde hace millones de años. Este top te sorprenderá. Comencemos. Número 5. Tiburón duende, su nombre científico es Mitsukurina Oustoni. Se aproxima que tiene alrededor de unos 118 millones de años. El aspecto espeluznante de este tiburón es sorprendente. Su mandíbula tiene libre desplazamiento, es decir, se desplaza hacia adelante cuando ataca. Su hocico extendido le da un aspecto aún más sorprendente. El cual actúa como una especie de radar para ubicar a sus presas por los impulsos eléctricos. Mide entre 2 y 3 metros, con un máximo de 6 metros, y pueden pesar hasta 700 kilogramos. El tiburón duende es el único miembro vivo de la familia Mitsukuridae, de los cuales, Escapanorinchus y Anomotodon, son sus parientes extintos. Se le puede encontrar en el Océano Atlántico Occidental y Oriental, Océano Índico Occidental, y Océano Pacífico desde Japón hasta Australia. Número 4. Lampreas y Peruartía. Tienen alrededor de unos 360 millones de años. Estos animales parecen sacados de una pesadilla. Se trata de una clase de peces sin mandíbulas y que tienen un gran parecido a las anguilas, aunque no están emparentados con ellas. Su característica particular es su boca circular con forma de ventosa con la que se adhieren a su presa. Su método es sujetarse a los tiburones, salmones, bacalaos y mamíferos marinos, animales de los que se alimenta. Con su ventosa y varios círculos concéntricos de dientes córneos, se sujeta a ellos y con su lengua, también córnea. Raspa los tejidos para absorber su sangre. Llegan a medir entre 80 y 100 centímetros y alcanzar un peso de hasta un kilogramo. Número 3. Cangrejo herradura, Limulus polypenus. Esta especie tiene alrededor de unos 445 millones de años. También se considera un fósil viviente, ya que no ha cambiado en tanto tiempo. A pesar de su nombre, la especie es mucho más cercana a los arácnidos que a los cangrejos. Puede alcanzar 50 centímetros y se encuentra normalmente en el Golfo de México. A lo largo de las costas del Atlántico Norte y en la costa norte de Vietnam, donde se considera un manjar. Esto último y el cambio climático, se consideran los factores de la recesión en su población. Su sangre es todo un milagro que ha sido estudiado por muchos científicos. Incluso se ha probado en los astronautas de la Estación Espacial Internacional para la detección temprana de infecciones. Número 2. Nautilus, Nautilidae. Esta especie tiene alrededor de unos 500 millones de años, separadas en dos géneros, Nautilus y Aionautilus, que conforman la familia, se les conoce comúnmente como Nautilus. También son considerados fósiles vivientes ya que han tenido escasos cambios durante millones de años. Con 5 extinciones masivas a cuestas, estos preciosos animales que siguen habitando el planeta son similares a otros cefalópodos, con una cabeza prominente y tentáculos. Nautilus pompilius es la especie más grande, llegando a medir hasta 268 milímetros de diámetro. Sin embargo la mayoría no suele sobrepasar los 20 centímetros. Nautilus matromalus es la especie más pequeña, midiendo en torno a 16 centímetros. Número 1. Tiburón boreal. Este tiburón de crecimiento lento aumenta en tamaño aproximadamente un centímetro por año y puede alcanzar más de 500 centímetros. Por esto, cuando el equipo de investigación encontró un espécimen de 548 centímetros hace unos meses, sabían que tenían algo especial entre manos. Para estimar la edad, usaron un modelo matemático que analizó el cristalino y la córnea del tiburón. De los 28 figurones de Groenlandia analizados, con una esperanza de vida promedio de 390 años, descubrieron que el tiburón de 548 centímetros podía tener hasta 512 años. Esto dataría su nacimiento en 1505, solo un año antes de la muerte de Cristóbal Colón. Es importante recordar que la datación por carbono sí tiene un margen de error, por lo que la prueba exacta cuenta con un margen de 120 años, lo que significa que el tiburón podría tener entre 272 y 512 años. Aún así, es un descubrimiento sorprendente teniendo en cuenta lo difícil que ha sido la datación de estos animales marinos hasta el año pasado. Espero les haya gustado el video. No olvides suscribirte y darle like.